hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de sisachés como todos los martes la plataforma chess.com realizó sus tradicionales torneos de titulados en donde juegan algunos de los mejores jugadores del planeta y como ya vimos en un vídeo anterior el gran favorito y actual subcampeón del mundo a ritmo blitz hikaru nakamura tuvo que enfrentarse en la última ronda del torneo de la mañana al fuerte gran maestro ruso danil dubov quien tras derrotarlo sería el campeón de ese torneo muy bien en el torneo de la tarde sucedió algo similar y es que naka volvía a enfrentarse en la última ronda a otro gran maestro ruso en este caso a dimitri andreykin jugador muy peligroso a ritmo blitz y que en esta partida realmente inmovilizó por completo a nakamura y no le permitió que ganara el torneo de titulados otra vez así que quédense hasta el final para que la vean con las piezas blancas en esta partida dimitri andreykin gran maestro ruso iniciaba con la jugada caballo f3 mientras que con las negras hikaru nakamura gran favorito y actual subcampeón mundial a ritmo blitz respondía con caballo f6 d4 y caballo c6 de naka bueno una jugada un tanto irregular aquí lo más normal es jugar d6 por ejemplo jugar g6 para intentar transponer por lo menos a una india de rey pero bueno tras caballo c6 d4 de andreykin e6 g3 g6 alfil g2 alfil g7 enroque enroque b3 d5 caballo bd2 caballo e4 alfil b2 caballo por d2 y dama por d2 tras esta posición las blancas mantienen una ligera ventaja debido a que si se dan cuenta el caballito de nakamura en c6 no está muy bien ubicado no es una casilla en donde debería estar y no tiene mucho juego así que tarde o temprano va a tener que moverlo para jugar c6 o c5 naka decide jugar b6 para darle salida a su alfil de casillas blancas torre hace uno aquí de andreykin alfil b7 de nakamura c por d5 e por d5 y ahora torre c2 como les dije el caballo de nakamura en c6 no está muy bien ubicado y el plan de las blancas es sencillo sencillamente van a doblar sus torres en la columna c y van a empezar a presionar por eso pues nakamura juega caballo e7 jugada profiláctica y tras torre fc1 c6 te dije el caballo debía haberse quitado para hacer c6 caballo e5 de andreykin y dama d6 de nakamura obviamente aquí la jugada alfil por e5 es un error terrible ya que tras d por e5 primero a la blanca le queda la pareja de alfil en una posición que se va a abrir en cualquier momento y segundo las negras tienen un fianchetto así que si se cambia el alfil se dejan descuidada por completo las casillas negras por eso nakamura juega dama d6 dama f4 aquí de andreykin torre a de 8 caballo d3 y dama e6 naka aquí rehusa el cambio de damas aunque era perfectamente posible tras dama por dama y caballo por alfil h6 y la posición está ahí más o menos igualada pero tras dama e6 alfil a3 de andreykin torre f e8 e3 jugada sólida para proteger el peoncito h6 h4 rey h7 y rey h2 aquí comienza un plan muy interesante de andreykin aquí en acá juega h5 y alfil h3 fíjense cómo se empieza a presionar la dama que no quiso cambiarse por la dama blanca f5 aquí de nakamura bloqueando al alfil y alfil por e7 una jugada que quizá no era necesaria y era mejor dama c7 ya una jugada un poco más incisiva por ejemplo tras torre d7 viene caballo f4 con posición complicada si se come la dama el caballo entra y bueno el peoncito de c6 es el que sigue sufriendo pero bueno tras alfil por e7 que fue lo que jugó andrey krim nakamura come de torre quizá era un poquito mejor comer de dama para quitarse del rayos x del alfil pero bueno dama f3 de andreykin quiere darle la casilla f4 al caballo torre d6 caballo f4 dama f7 b4 torre d8 y alfil f1 fíjense que ya andreykin logró inmovilizar el ataque de las negras por el flanco de rey por eso se prepara a atacar por el flanco de dama y a seguir presionando la debilidad en c6 torre d6 aquí de nakamura que está inmovilizado alfil d3 alfil f8 dama e2 alfil g7 y dama f3 aquí quizá andrey king logra aumentar algo su tiempo repitiendo jugadas rey g8 a4 rey h7 caballo h3 fíjense cómo la blanca busca en la casilla g5 para el caballo dama e8 quitándose de allí ese posible jaque mortal dama f4 dama d8 caballo g5 jaque rey g8 b5 y ahora c5 nakamura aquí toma medidas drásticas y decide sacrificar un peón ya que por ejemplo tras c por b5 vendría a por b5 y las negras van a sufrir mucho va a ser mucha agonía por ejemplo tras alfil h6 viene torre a2 y ahora el peoncito de a que está débil tarde o temprano va a caer por eso juegan c5 para intentar activarse abrir línea de su alfil d por c5 de andrey king b por c5 torre por c5 esto es peón demás para las blancas alfil e5 dama b4 fíjense que el rey está muy sólido detrás de sus peones y ahora porque abre la diagonal del alfil blanco sin embargo es un grave error ya que también abre la diagonal a2 g8 y esta es más importante porque el rey está cerca lo correcto aquí era intentar aguantar con torre de d7 pero tras alfil c2 en realidad las blancas están mucho mejor y la idea es jugar alfil b3 pero bueno tras d4 que fue lo que se jugó andrey king juega e4 y no aprovecha inmediatamente la jugada correcta lo correcto era dama b3 hack un hack fulminante allí sin embargo tras e4 naka juega f4 y no se da cuenta del peligro de la diagonal a2 g8 aquí podía aguantar todavía con rey g7 aunque tras e por f quizá va a ser otro peón para las blancas ahora tras f4 ahora sí andrey king se da cuenta juega dama c4 y nakamura está totalmente perdido de hecho aquí juega alfil d5 sacrificando pieza porque cualquier otra jugada pierde por ejemplo si rey g7 viene torre por e5 y no se puede capturar o vendría mate en dos igual sucede si en vez de rey g7 rey h8 porque viene torre por e5 y la torre no puede ser capturada o viene el hacke doble de caballo increíble esta jugada por eso nakamura decide jugar alfil d5 sacrificando pieza ya está perdido torre por d5 torre por d5 y dama por d5 hack que de paso las damas se cambian y ya no hay mucho por qué pelear aquí dama por d5 e por d5 f por g3 f por g3 rey g7 caballo e6 un tremendo caballo en esa casilla rey h6 rey g2 quitándose allí el rayo x torre d7 alfil e4 defendiendo d3 torre d1 no se desvía del alfil para que no caiga el peón fíjense que andrey king no le da ni agua nakamura a6 de naka b por a6 torre d6 alfil por d3 defendiendo aquí el peón torre por d5 alfil e2 intentando el cambio de torres y ahora torre a5 la el error ya definitivo de nakamura aunque obviamente está muy perdido aquí andrey king juega alfil b5 y fíjense como la torre de nakamura queda totalmente atrapada no pueden moverse rey h7 aquí en acá que sigue jugando simplemente por no abandonar ya mismo caballo c5 de andrey king alfil b8 y caballo b7 tras lo cual nakamura decide abandonar porque es que está totalmente perdido va a quedarse con torre y pieza de menos piense que ni siquiera tiene la jugada alfil c7 para defender la torre ya que pues la blanca juega en torre d7 primero cae el alfil y luego con toda la calma del mundo va a caer la torre bien amigos que les ha parecido esta partida realmente inmovilizado nakamura que ayer tuvo dos malos torneos en el primero quedó de 12 y en el segundo creo que quedó muy atrás más allá de los primeros 15 quedó realmente botado ya que esta partida lo fulminó si les gustó esta partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita un gran saludo para todos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo